Saludos, los adoro. Abrazos, cariños, jibara, mis amigos. En el año 2003 tenía 32 años. Desde los 18 años me fui de Cuba. La novia de Lázaro, una migrante, un ser que para algunas sociedades no importa. Ser inmigrante es una manera de vivir entre la nostalgia y el ahora, un futuro que se lucha diariamente. Ser inmigrante es no bajarse de la balsa, no tener familia en fechas importantes y agradecer que los demás la tengan y nos cuenten su amor, sus desavenencias. Hasta eso es entrañable escuchar cuando no se tiene familia cerca. Hay que presentarse de nuevo, contar quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí, tener la historia preparada. Eres desconocido, extranjero, inmigrante. Tienes que presentarte nuevamente cada día, con tu mejor sonrisa, estar dispuesto. Fue increíble que tal película recibiera el premio del público, pero según me contó Fernando Merinero, el director, en el 2003, hace 20 años, tuvieron que ponerla varios días. Y es que la novia de Lázaro es también un sueño de libertad, de lograr realizar un cine más cercano, un cine que se pueda tocar vivo, inmediato, como la realidad, llena de emociones, de verdad. Ya no necesitamos una cámara enorme y un millón de dólares para realizar el sueño. Después, cuando regresé a Cuba para dejar de ser una emigrante, un poco, Humberto Solás, que ya me había dirigido en Mielparochum, que nace el 4 de diciembre de 1941 y fallece el 18 de septiembre de 2008, me recibió con tanto cariño. Ustedes me recibieron con tanto amor. Yo no entendía la magnitud de este amor hasta que hicimos puro amor. Puro amor lo hicimos todos, como una familia. Lo hicieron con todo lo que tenían. Lo hicimos con tanta entrega, energía. Agradezco a Lester Hamlet la oportunidad que nos dio con su convocatoria a rodar en pleno festival. Hablé con mi amiga Ketzali Malagón para la fotografía, me dijo que sí, y se acompañó de Jeremia Soto, un ángel. Llegué a casa de Mario Limonta y Aurora más nuevo. Nace en Matanzas en 1938. Fallece el 26 de septiembre de 2022 y los dos estaban en personaje y creamos todo un mundo solaz con el lector en la tabaquería y las tres lucías. Gracias a Alejandra Rodríguez, Aurora, que fue una guía en la alegría de la conga por el parque. Todos bailamos con puro amor. Salimos a arrollar en la conga con Aurora y nos reímos como locos. Logramos una obra hermosa. Bárbara López, el corazón del corto. Mi conexión con el jibara profundo porque su profundidad de pensamiento convierte en la realidad que uno creía en la que es. Bárbara es una maestra esencialmente. Me enseñó mucho de este amor. Sin ella no existiría el cortometraje. Quiero señalar la participación de mi muy querido Omar Cuenca, que nos vistió de gala las mesas con su excelente hacer de los alimentos, no solamente para el cuerpo, para el espíritu. Cuánto cariño me entregó Omar, nos entregó Omar, no puedo olvidarlo. Extraño sus chistes, su risa. Gracias a los niños que ahora son grandes y que siendo niños actuaron con responsabilidad y compromiso. Gracias eternas jóvenes. José Frank Darwin, espeliólogos. Los admiro profundamente. Qué trabajo tan hermoso hacen. Qué experiencia extraordinaria recorrer el interior de la tierra con ustedes. Son imágenes que nunca voy a borrar. Gracias eternas. Nelson Rodríguez, 14 de noviembre de 1938, 12 de febrero de 2020. Jerónimo Labrada, tuve varios asesores que fueron guiando la realización. ¿Por qué me detengo en puro amor? Son 20 años que me siento cerca de Jibara, pero con puro amor entré en la tierra y dentro renací, emergí como hija, como hermana de mi querido pueblo de Jibara. El premio que me dieron hace 20 años ha sido dosificado a través de estos 20 años con el amor que siempre intercambiamos. Y hoy es la voz de Klaus y sus mensajes de voz los que me acercan a mi familia. Estoy un poquito lejos, pero ya ven, también estoy cerca. Esta es una oportunidad para hablar con la familia. Cuando Klaus me convocó para hacer el video hoy, yo reí, me puse feliz, una risa que emergió automáticamente. Como cuando de niños los amigos llaman desde la calle para jugar. De inmediato me puse a escribirles esta carta a mi familia para ustedes. Son la familia que la novia de Lázaro no tenía. Ustedes son la familia que yo hallé o que me escogió cuando me dieron el premio. Qué mejor premio se puede tener que el premio del público. Cuando yo llego a Jibara y encuentro que el público es ustedes, mi familia, mi gente. Como persona me siento colmada de felicidad, de amor, de una verdad indescriptible, total, absoluta, porque los siento, los entiendo. Yo creo en ustedes, los abrazo, los reconozco. A la familia se le puede comunicar todo. Hasta la novia de Lázaro puede. Gracias eternas. Los adoro, los admiro. Han levantado la ciudad del cine. Llevan 20 años apostando por la cultura. Felicidades, mi hermosa familia. Se merecen las bendiciones. Que la vida crezca en armonía, en comunión. Ahora los niños son jóvenes, quieren hacer. Humberto Solás siempre nos ayudó. Los jóvenes necesitan una mirada desprejuiciada, apostar por un cine de vanguardia, salido del alma. Un cine vivo, propio, en libertad, auténtico, puro, cual la novia de Lázaro fue realizada hace 20 años, cuando éramos jóvenes o más jóvenes. Gracias a los hermanos Solás por luchar por un sueño y realizarlo al lado de su Humberto Solás. Gracias a Jorge Perugoría por tanto trabajo y amor, por el presente, por la esperanza. Salud y pesetas, familia. Muchas felicidades por los 20 años. Ya con 20 años se sabe lo que se quiere y yo los quiero con el alma. Son 20 años que son, son gracias. Felicidades pueblo de Jibara. Felicidades pueblo de Jibara. Felicidades bellezas de personas y de amores. Felicidades. Por 20 años más. Vamos a por 20 años más o más de cine. Vamos a por más cine. Viva la responsabilidad y el compromiso que significa crear el cine. Gracias, gracias. Desde México, Mérida, Yucatán, Claudia Rojas.